El próximo miércoles 18 de abril en el Teatro Municipal se realizará el concierto de temporada otoño 2018 organizado por la Asociación Cultural Arpegio Perú. En el evento cultural la Orquesta de Barro y la Banda Sinfónica de la Institución interpretarán sus mejores temas. La Orquesta de Barro tiene una trayectoria de más de 14 años. El día del evento se presentará con los mejores alumnos de la Academia de Música Arpegio. Tenemos chicos que están estudiando en Alemania, en Estados Unidos, hemos ayudado bastante al desarrollo de estos chicos musicalmente y personalmente también, a través de la música ellos desarrollan valores, desarrollan disciplina. Bueno, la Orquesta Juvenil de Arpegio, Orquesta de Barro, tiene aproximadamente 40 músicos y la banda son aproximadamente entre 10 y 15 personas. Arpegio Perú es una asociación cultural sin fines de lucro que se fundó en el año 2003, teniendo como impulsores a los hermanos Joey y Diego Rodríguez González. Arpegio existe hace 14 años, es una asociación cultural que se fundó en el Provenir. Ya tenemos muchos años trabajando, el primer producto que sacamos fue la Orquesta de Barro, comenzamos con chicos de bajos recursos de Aldo Trujillo y Provenir, hemos formado varias orquestas, también tenemos una orquesta en Chimbote que lideramos en Guamachuco, más de mil niños han pasado por las orquestas de Arpegio en estos 14 años. Hemos hecho dos giras a nivel europeo, hemos tocado la Filarmónica de Berlín, hemos tocado en Suiza, este próximo año posiblemente la tercera gira a nivel internacional de la Orquesta de Barro. Las entradas para el concierto de temporada otoño 2018 pueden adquirirse en el local de la Asociación Cultural Arpegio Perú, ubicado en la calle Nicolás Rebasa 336, de la urbanización Las Quintanas y el mismo día del evento en el Teatro Municipal de Trujillo.